Vamos a continuar el estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigación de Chile y su estatuto de personal de acuerdo al boletín 17.195.25. Y en esta oportunidad están invitados la señora Ministra del Interior, doña Carolina Toá, que viene en viaje para acá, y el director de la Policía de Investigación de Chile, el director general don Eduardo Cerna. Además, lo acompaña el abogado don Gonzalo Rabanal y el resto del equipo. Sin más, le voy a ofrecer la palabra al director general de la PDI para que no se exponga los temas, yo diría, más relevantes sobre el proyecto, dado que la Ministra del Interior ya expuso, en términos generales, en la sesión pasada, en qué consiste este importantísimo proyecto para la PDI. Director, tiene la palabra. Buenos días, Senador, Presidente, Presidente del Medio, primero los senadores que nos acompañan, gracias por su tiempo, y excusa si perdió la hora, Senador, pero le agradezco la atención de este proyecto, muy importante para nosotros. Bueno, aprovechamos de darle la... ya lo habíamos anunciado, la Ministra venía en camino. Bienvenida, Ministra del Interior, buenos días. Don Rafael Collado puede tomar asiento también. Asiento, por favor. Puede continuar, Director. Bueno, este proyecto para nosotros es sumamente importante, porque está en la línea de la movilización de la policía. Nuestra idea orgánica plantea el artículo primero que nuestra función de educarse a la investigación especializada de todos los delitos, con énfasis en los complejos orientados al crimen organizado, en narcotráfico y terrorismo. Por ende, el giro, la dedicación, el mero, tiene que estar ahí. Y una de las tareas para fortalecer la investigación es un área que está en la misma línea, pero que siempre se ha mirado como una segunda categoría. Nos remontamos al romanticismo del CBP, que en ese entonces la historia de la PISO, o el actual PDI, es una función necesaria, indispensable, fundamental de apoyo. Pero igual como la PISO, modernizando, que después han ingresado a los policiales profesionales con un título, este escalafón fue quedando de lado. Y se tiene que modernizar. Y se fue cambiando asignaciones, nombres, y empezamos a tener una labor más activa en los procesos investigativos, como apoyo. Pero siempre se fortaleció el giro. Pero hay labores que el giro, que es los detectives, tienen que materializar y otras que pueden dirigir. Y en esta tarea nos encontramos que los agentes policiales hoy día, que se forman en el Centro de Capacitación y Calerís, que es la policía, le dio la condición de Centro de Formación Técnica a nivel superior al CECAPRO, y los agentes policiales salen con un título técnico, podemos utilizar sus competencias y capacidades que ya están instaladas. Y entre eso le podemos asignar tareas sumamente importantes, y que están en la tarea orgánica, que es el control migratorio, entre otras, voy a empezar a argumentar algunas. Tenemos más de 800 oficiales policiales en labor migratoria a nivel país. ¿Qué es una labor esencial? Sí. ¿Primordial? Sí. ¿Y qué debe realizar todo detective? No. Porque el detective especializado, capacitado y altamente con manejo técnico, debe dirigir equipos en esa tarea. Porque perfectamente puede tener un técnico a nivel superior, que es un agente policial, haciendo control de casetas, y tener oficiales antiguos con experiencia respecto de atender aquellos casos complejos, dificultosos, o que requiere un tratamiento especial respecto a la situación específica que se está planteando. No se despotencia la atención, no se minimiza la atención, al contrario, se fortalece con mayor agilidad en el desarrollo, y mayor especialidad respecto al tema de tratar. El tema de tratar. Además, tenemos alrededor de 298 cuarteles policiales a nivel país. Y el servicio de guardia, que implica atender público y tomar denuncias, tenemos 595 por día detectives. Y están salientes, o sea, más de mil en forma diaria, libres de turno, en turno o saliente, para hacer un servicio de guardia, que perfectamente lo pueden hacer agentes policiales, y dejando solamente un oficial encargado del servicio, para dirigir, controlar o supervisar algunas tareas específicas, o consultas determinadas, o administrar o resolver ciertas condiciones de contingencia. Además, tenemos labores que hoy día son esenciales, y que en su momento tampoco estaban, que es la unidad de operaciones especiales, o la brigada táctica, que tenemos, tanto en Santiago, como en algunas regiones, que se encarga de todos aquellos procedimientos de alto riesgo, irrupciones, detenciones, que normalmente, la estaca, o el equipo de ingresos que se llama, la conforman oficiales policiales, y eso puede ver con mucho conocimiento, fui por cuatro años jefe de esa brigada, donde los allanamientos a los ANE, son como alrededor de 300, como 500, 400 y 500 allanamientos anuales, y la estaca, o el grupo de irrupción, formado, casi en un 100% por oficiales, y por qué se hizo eso, porque era la capacidad que había, de haber más oficiales que agentes, pero perfectamente, esa unidad puede estar formada, por un tercio oficiales, y dos tercios de agentes policiales, que los especializó, porque tienen problemas, que los oficiales policiales, con aumento de grado, y aumento de funciones, y especializan, se van yendo, que ocurrió en esa brigada, que llegó un momento, que tenía 15 oficiales, que tenían que postular a la academia, y una opción, netamente lógica, de asumir cargos, de medio de relevancia, pero de despotenciar, de 15 oficiales, con alta experiencia, en esa tarea, mientras que un agente policial, se maneja, físicamente adecuado, técnicamente capacitado, altamente especializado, puedo prolongar su estadía, por 15, 20 años, y mantengo la expertise, el manejo y el dominio, en esa tarea tan sensible, como la irrupción, hoy día, tenemos uno, es esencial la prueba científica, es lo que se basa hoy día, la acusación que plantea, el ministerio público, y la robustez de la teoría del caso, y ahí está el trabajo, y la recolección de evidencias, perfectamente, un equipo de agentes policiales, dirigido por un oficial, altamente capacitado, en criminalística, en dirigir el levantamiento, de evidencia, en un sitio de suceso, porque hoy día se entiende, que tiene que ir a levantar, una evidencia, un perito, pero el perito, lo que tiene que hacer, es la pericia, no levantar, el rastro hemático, no levantar, el casquillo balístico, porque si lo llevo, saco de turno, el perito, en la noche, está saliente, al día siguiente, y pierdo 24 horas, un perito, y el perito, debe ser la pericia, no levantar la evidencia, y tengo la posibilidad, de capacitar, a este agente policial, para, con todas las herramientas, conocimientos, y expertiz, de ser un equipo potente, de levantamiento, de evidencia, que le da más agilidad, amplio la capacidad, de concurrencia, mantengo el protocolo, de la evidencia, y se lleva al laboratorio, para que el perito, optimice el tiempo, su capacidad de instalar, y ejecute, en menor tiempo, y con mayor volumen, las pericias respectivas, yo diría, la prueba balística, o la evidencia, del cierto suceso, es esencial, donde el testimonio, en un juicio oral, es netamente, el peso, de la prueba, está en el relato testimonial, y la evidencia científica, presentada, en la audiencia respectiva, preparatoria, para el juicio, entonces, es evidente, que tenemos que tener la capacidad, de ampliar, esa función, y un camino, sobre los agentes policiales, ¿y qué estoy haciendo con eso? Porque los oficiales policiales, que estaban en esas tareas, no van a quedar en tareas secundarias, van a potenciar, los equipos investigativos, entonces, si vemos, este proyecto de ley, tiene una matriz, de oportunidades, de obra entrada, potencio, estas tareas, que se están haciendo, y que son necesarias, e indispensables, con personas, altamente capacitadas, y que ha demostrado, en la historia, de la institución, que son necesarios, han ido cambiando, de nombre y de función, bueno, propio de la modernidad, propio de la modernidad, pero de un agente policial, no está para conducir un carro, hoy día, conducir un carro policial, es una capacidad profesional, que todos debemos tener, hoy día, el agente policial, te va a apoyarnos, en todas estas tareas, y, los detectives, que se liberan, de estas tareas, van a cumplir, funciones, netamente investigativas, entonces, tenemos una matriz, de mejora, por dos vías, y si vemos las cantidades, tenemos 800 oficiales policiales, dedicados, a la labor migratoria, y se pierde bastante, porque siempre entendemos, que el control migratorio, es netamente, aeropuerto de Santiago, Armebe, no, en regiones, los agentes, los oficiales policiales, que hacen el control migratorio, van a realizar los buques mercantes, van a la gira, y un buque mercante, con 150, 200, 300 tripulantes, van dos o tres oficiales, y lo que van a hacer, es un chequeo, de los tripulantes, que no es llenar, en algunos casos, a mano, un chorpazo, un permiso transitorio, verificar la identidad, y salir, entonces, tengo tres, cuatro oficiales policiales, en esa tarea, por buque, y Chile, es un país, evidentemente portuario, que perfectamente, puede un oficial, altamente capacitado, en esa tarea migratoria, con dos o tres agentes policiales, altamente técnicos, y lo pueden hacer, y cuando van a la gira, me da un buque, hay dos, tres o cuatro, y si es de madrugada, tienen saliente, al día siguiente, en época de cruceros, un crucero, a lo menos, tiene dos mil, quinientos pasajeros, y tienen que irse, cuatro o cinco, seis días, cuatro o cinco oficiales, en el crucero, realizando el control migratorio, que perfectamente, puede ser uno o dos oficiales, de experiencia, con tres agentes policiales, también capacitados, entonces, obviamente, se optimiza, esta tarea, sin despotenciarla, y sin mirarla en menos, al contrario, estamos, dirigiendo esta tarea, con oficiales, con alta experiencia, y con agentes policiales, también dotados, de la expertise, del conocimiento, y además, puedo permanecer con ellos, por mucho tiempo, en esas tareas, lo que permite, la especialización, entonces, en realidad, este proyecto, nos permitiría, aumentar, de manera, importante, la labor investigativa, potenciar, más importante, la dotación, de agentes policiales, porque hoy día, los agentes policiales, que hoy día tenemos, que son 1.279, equivalen al, 16,7%, de la cantidad, de los oficiales policiales, pero con este proyecto de ley, pasarían a 4.022, que del 16.7, pasarían a ser, los agentes policiales, el 52.6%, de los oficiales, investigadores, o sea, es un crecimiento, importantísimo, y que en realidad, que es lo que más que, más que valor absoluto es, en ese porcentaje, está aumentando, la capacidad investigativa, y lo otro, que usted también, le tocó, senador, con mucha importancia, hoy día tenemos, 329 agentes policiales, que están a contrata, en una condición desmejorada, y cumplen las mismas tareas, que nosotros, y el adversario, y el delincuente, del nuevo enfrente, nos dicen, a él no lo voy a atacar, porque es oficial, y a él sí, porque es agente policial, somos todos uno, cuando actuamos, cuando rompimos, y fue parte de la brigada táctica, cuando entraba, él está acá, el delincuente al frente, no diferenciaba, si era el jefe, no, éramos todos uno, y ellos con el mismo riesgo, que nosotros, tienen la misma entrega, nosotros, la misma pasión, que nosotros, el mismo amor por Chile, que nosotros, pero están a contrata, entonces, creo que este proyecto, aparte con toda la capacidad, técnica que estamos hablando, y de potenciando, la obra investigativa, y esta tarea de apoyo, también es esencial, se le está dando el respaldo, jurídico, e institucional, respecto a estos agentes policiales, entonces, creo que, el hecho de que estén, a contrata, y pasen a planta, hay un tremendo respaldo, dentro de las funciones, el respaldo legal, de beneficios, de respaldo provisional, a ir a las familias, entonces, yo creo que, solamente tengo palabras, de elogio, agradecimiento, por este proyecto de ley, ministra, senadores, estimados senadores, porque, junto con mejorar, la capacidad técnica, junto con mejorar, nuestra capacidad investigativa, también es justicia, para estos agentes policiales, que, por años, han estado en esa condición, y nunca ha habido una mejora, en el sentido, porque, directamente, va a mejorar, las condiciones, de nuestro personal, y, obviamente, nuestra capacidad investigativa, y de áreas tan importantes, que están en la organización, como el control migratorio, para entregar, seguir entregando, con la misma pasión, el mismo amor, la misma entrega por Chile, pero con un respaldo, y una capacidad instalada mayor, esto potencia, y redoblamos, nuestro compromiso, con, levantarnos todos los días, por aportar, con un gran avión, y por un Chile más seguro, eso, presidente, por su intermedio, ministra, senadores, no sé si, algún dato, ¿quieren conocer algún dato más? Sí, muchas gracias, general director, vamos a iniciar el debate, pero quiero ofrecerle la palabra, a la ministra del interior, que había pedido intervenir, y abrimos el debate, entonces, para poder conocer, algún otro detalle, que no, no hayamos conocido ya, la exposición anterior, o es lo que acaba de, de manifestarnos, el director general, ministra, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, la verdad es que tengo poco que agregar, porque la sesión anterior, hicimos una presentación, bastante detallada del proyecto, pero solo decir una cosa, que no hay mal que por bien no venga, como dicen, ¿no? Este proyecto estaba en carpeta hace mucho tiempo, no se había presentado, porque tiene un costo en régimen muy significativo, que se va gradualmente ir instalando, pero que la práctica, desde el momento que uno lo presenta, asume, digamos, la tarea de hacer sostenible en el tiempo, este incremento paulatino de los agentes. Entonces, no hay mal que por bien no venga, digo, en el sentido de que, a pesar de que esta idea llevaba mucho rato, no se había presentado, pero ese tiempo sirvió, para irla puliendo con la policía de investigaciones, en el camino se le cambió el nombre, a los agentes policiales, que antes se llamaban asistentes policiales, cosa que no tuvo costo, pero que igual ya le dio una entidad, y como un rango a este rol. Claro, entonces generó también un reconocimiento de la relevancia de esta función dentro de la institución, y fuimos puliendo muchos detalles, y finalmente cuando supimos que podíamos tomar el compromiso financiero que implica este proyecto, y lo presentamos, tenía una maduración ya bastante grande, y por eso es que está muy, digamos, asumido en la institución, el proceso que se inicia a partir de este momento, y nosotros quisiéramos iniciarlo lo antes posible, lo sé que este proyecto, en la medida que logremos tramitarlo rápido, empecemos ya, tenemos previsto en el presupuesto el próximo año, este primer ingreso, partimos con 243, si no me equivoco, el año próximo, de ahí para adelante no paramos, hasta que lleguemos a las cifras que el proyecto contempla. Muchas gracias, ministra, ofrezco la palabra, colegas. Senador Osandón. Yo pedía que esta sesión se votara, yo creo que está clarito. Muy bien, senador Durana. En la misma línea, creo que por la premura y la necesidad de aprovechar la discusión presupuestaria de este año, y ojalá se pueda implementar a partir del año 2025, sugiero, presidente, la opción de votar de inmediato el proyecto. Muy bien, tenemos acuerdo entonces para proceder a la votación, no sin antes hay un tema que yo quisiera relevar, que contiene el proyecto, y es que hasta este momento aquellos estudiantes que aspiran a ser parte de la fila de la PDI, hoy día tienen la categoría de jornal. Y eso es una situación tremendamente precaria, que ni siquiera cubre los gastos de esta persona que tomó la decisión de servir a la patria en la fila de una de las policías. Este proyecto se hace cargo, y se hace cargo con un escalafón especial para la formación de estas personas que van a integrar la fila. Yo creo que es súper importante, y aquí me van a disculpar, pero es tan relevante este proyecto para Chile, más allá de lo que significa este tremendo apoyo que va a tener la policía de investigación. Y yo quisiera, sea la señora ministra o señor director, que es porque hay mucha gente que está viendo esta sesión, y es realmente un aporte sustantivo lo que aquí se va a empezar a hacer a partir de la votación que han solicitado los colegas Osandón, Durana y yo mismo. Cuando convocamos esta sesión teníamos la esperanza de no seguir en el debate, sino que votar y apurar el trámite. Yo quisiera que nos pudieran brevemente resumir lo que significa esto en términos de las mejoras de grado del escalafón, la incorporación de las personas, que ya lo mencionó la ministra, vamos a empezar con 250 para terminar con 4.020 y tanto, y aquí vamos a tener mejoras en los grados. Si puede hacer dos líneas eso y votamos. Por favor. Senador Presidente, por su intermedio, la mejora en cuanto al alcance que se hace efectivamente hoy día el alumno que entra al CECAPRO, después de un proceso de selección, reclutamiento, etapa médica, lo seleccionamos y entra en calidad de jornal. Porque no había la figura técnica de, como el caso de los oficiales, de aspirantes de la escuela. Entonces, se buscó algún modelo que permitiese, pero no era lo ideal, pero lo más cercano a. Y esto le da la condición de agente alumno. Por ende, entra con el respaldo académico, con el respaldo institucional, y le da, desde el primer día que lo seleccionamos, le da todo el respaldo Estado. Lo otro es que lo que permite esta ley es que el primer grado, regresando, es el grado 17, no el grado 18. El grado 18 es bastante más bajo incluso del mínimo, entonces lo permite, estabiliza, normaliza. Es de un grado 17. Y lo otro es que los agentes policiales que hoy día que están a contrata, aprobándose la ley, automáticamente pasan a la planta, y si están en grado 18, también pasan al grado 17. Es decir, la línea de mejora es total. O sea, a ver, hemos hablado de las cifras gruesas, de lo que significa, al final, en régimen del proyecto, la incorporación de más de 4.000 agentes policiales. Pero lo que acabamos de señalar, que lo explicó la Ministra en su exposición anterior, lo acaba de decir el director, es que se van a incrementar en el primer año 1.233 nuevos cargos en el grado 17, en el calafón de agentes policiales. Se incrementarán 646 cargos en el grado 16, en 136 el grado 15, en 10 cargos, en el grado 14, en 62 cargos, en 13 y 53 cargos, en el 12, y 122 en el grado 11. Y se suprimen los 200 cargos en el grado 18 de agentes policiales. O sea, se termina el grado 18 y la carrera de los agentes policiales parte en grados mejorados. Y se hace un ajusto completo del escalafón, y por lo tanto, tienen la esperanza de aquellos que se van retirándose, retirarse en mejores condiciones. Presidente, es nombramiento y reencastillamiento en la mejora completa, en la primera acción. Entonces mejora todo. Hay 210 reencastillamientos, que son por los años de servicio, su último grado, se ajusta todo el escalafón y empieza después a girar en la dinámica normal. Y de lo que habíamos hablado al principio, parte el escalafón de los estudiantes. Yo soy bien preocupado de eso, porque si se van a incorporar personas nuevas que van a ser formadas, ya no parten con un jornal. Van a partir con un grado 20 en un escalafón que les da no solamente un mejor ingreso, sino que además les da certezas y coberturas, ¿no?, para su propia seguridad. En fin, ofrezco la palabra. Si hay algo más, Ministra, Director. Está todo clarito, estamos listos. Entonces, señor Secretario, proceda a tomar la votación. Si aprobamos o rechazamos este proyecto, pues. Me imagino cuál va a ser el resultado. Porque si... No, yo siempre me porto súper bien, súper bien. Trato. No, siempre resulta, colega Sandón, pero trato. Muy bien. Señor Presidente, si no interpreto mal, ¿sería votación en general y particular? Sí, señor. Sí, señor. Votación en general y particular. Nos vamos a ahorrar el camino largo de volver a debatir en particular cuando en realidad ya tenemos súper claro en qué consiste ese proyecto. Vamos a hacer un trámite exprés. Hemos respondido a la propuesta del gobierno y de la Policía de Investigaciones y vamos a votar en general y particular. Cortito. Por favor. Señor Rosandón, ¿cómo vota? Voto a favor y quiero fundamentar mi voto. Creo que esto le devuelve la dignidad a mucha gente. Es parte de un proceso de modernización de las policías. Felicito a la ministra por haberlo impulsado, por haberle dado la importancia que tiene. Creo que es el inicio de un proceso, más que cuando están hablando de refundaciones, mejoramiento y modernización de las instituciones. Y nada mejor que desde abajo. Y recorriendo la dignidad de esa gente que arriesga su vida, digamos. Y una de las grandes importancias es todo el tema de la educación, la capacitación, la técnico y darle los grados. Porque esto partió con muchos guardias de supermercados, me acuerdo. Muchos de los asistentes policiales eran guardias de supermercados. Que por una opción laboral se cambiaban a estos lados. Entonces esto dignifica la labor. Y además de dignificarla, la tecnifica. Entonces me parece muy importante. Hoy día en los medios de comunicación, hace dos o tres días, y ves que me toca viajar, lo primero que me dicen en el aeropuerto es que no tenemos gente. Claro, son puros oficiales. Y ahí perfectamente podrían ser puros asistentes con un oficial a cargo. Como lo dijo usted, podríamos ser mucho más eficientes y eficaz. Así que voto a favor muy contento y espero que esto salga rápido. Gracias, senador. Senador Durana, ¿cómo vota? Voto a favor, presidente. Creo que estamos cumpliendo la palabra de tener más oficiales policiales en el campo. Y eso creo que representa una respuesta como Estado para los índices de inseguridad que tenemos en el país. Gracias. Gracias, senador. Y señor presidente, ¿cómo vota? Bueno, esta criatura va a tener muchos papás, ¿no? Todos nos sentimos parte del trámite, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, porque todos estamos ayudando a fortalecer la institucionalidad, sobre todo las que brindan seguridad y más certeza a nuestra ciudadanía. Así que voy a votar a favor con mucha alegría, señor secretario. Gracias, señor presidente, por tres votos a favor, ninguno en contra, que haya aprobado en general y particular la iniciativa. O sea, esta comisión en este momento despacha este proyecto y se va a sala. Le he pedido al presidente, perdón, a Hacienda, le he pedido al presidente de la mesa, al senador García Ruminó y al vicepresidente, al senador Matías Walker, que en cuanto salga de Hacienda le demos un trámite expedito y lo coloquemos a la mayor brevedad para que podamos despacharlo a la Cámara de Diputados y personalmente conversaré también, el gobierno va a hacer lo propio, con la Comisión de Seguridad de la Cámara para que ojalá lo tengamos despachado en 3 de diciembre. Es la tarea, es la meta y vamos a trabajar todos para eso. Así que se aprueba y mandamos el proyecto a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, director.